Con el Máster Jorge de Marchi hablamos de las últimas novedades del Taekwondo. Estuvimos en Rosario, en un torneo nacional muy lindo que se hizo en el estadio de Ñul Solvoy. Mucha gente, demasiado competidores, tales así que nos hicieron la lucha por equipo porque nos quedamos sin cobertura médica. Eran las 11 de la noche y los médicos ya cumplieron su contrato y se tuvieron que ir. Y no se puede hacer competencia si no hay cobertura médica. Bueno, nosotros fuimos, fui yo con 53 competidores y realmente aparte de traer muchos logros para Corrientes, la pasamos muy bien porque Rosario es una ciudad muy linda y nos cansamos de pasear. Lo que siempre decimos, Corrientes bien posicionado. Sí, sí, sí. Nos fuimos 53 competidores, trajimos más de 70 medallas porque son dos especialidades, estul y lucha. Y bueno, hay competidores que ganaron en las dos especialidades, entonces eso sumó mucho. Pero convengamos también que hubo mucha gente de Buenos Aires, puede estar más cerca que nosotros. Mucha gente de Santa Fe y de Córdoba. 15 y 16, ¿qué actividades hay? El 15 dicta un curso de capacitación acá por la mañana en la Escuela 8, Juan Bautista Alberni, la que está frente al hospital Llano. Y el domingo 16, Día del Padre, va a editar un curso y a tomar examen en la filial de esquina. No queda otra porque hay mucha demanda, son muchas las filiales y bueno, así que Día del Padre, voy a estar celebrando a puro taekwondo. Gracias, como siempre. A ustedes, muy amables. Gracias. 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 Gracias.